Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Tati y hoy os voy a enseñar a preparar esta tartaleta de crema pastelera y fruta Para la masa vamos a necesitar 240 gramos de harina común, 120 gramos de mantequilla, un huevo, 25 gramos de azúcar, 25 ml de agua y una pizca de sal, vamos a comenzar echando en un bol la mantequilla que debe estar muy fría, el azúcar, la pizca de sal y la harina Comenzaremos a mezclarlo todo muy bien con una batidora eléctrica Cuando la mezcla tenga una consistencia harinosa incorporaremos el huevo y seguiremos batiendo Cuando el huevo se haya incorporado añadiremos el agua de a poco Apretaremos un poco la masa con las manos y si vemos que se queda unida estará lista, si no tendréis que añadirle un poquito más de agua Volcaremos la mezcla a nuestra mesa y comenzaremos a unir toda la masa solamente apretándola No tenéis que amasar ya que de lo contrario os quedará dura Cuando tengamos una masa lisa la envolveremos en papel film y la llevaremos a la nevera por unas 2 horas Mientras prepararemos la crema pastelera y necesitaremos 750 ml de leche, 150 gramos de azúcar, 55 gramos de maicena, 4 yemas y la ralladura de un limón En un caso echaremos la leche y la ralladura de limón y lo llevaremos a calentar a fuego medio Por otro lado batiremos las yemas y se las añadiremos al azúcar Lo batiremos muy bien con unas varillas hasta que la mezcla haya clareado y tenga una consistencia cremosa Añadiremos la maicena y batiremos hasta incorporarla completamente Cuando la leche haya calentado le añadiremos la mezcla anterior y removeremos sin parar durante unos 8 o 10 minutos Volcaremos la crema en otro recipiente, la taparemos a piel y la dejaremos enfriar a temperatura ambiente Sacaremos la masa de la nevera y comenzaremos a estirarla con un rodillo Al principio os costará un poquito porque estará muy fría, pero cuando hayan pasado un par de minutos no os resultará nada difícil estirarla La colocaremos encima de nuestro molde, retiraremos el exceso de masa, la pincharemos por toda la superficie Y lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos A continuación volcaremos toda nuestra crema pastelera en el molde y la repartiremos bien con una espátula Cubriremos toda la superficie con fruta fresca Reutilicé arándanos, kiwi en rodajas, melocotón y uvas Reutilicé arándanos, kiwi en rodajas, melocotón y uvas Opcionalmente podéis pintar la fruta con un almíbar de gelatina que se prepara simplemente calentando 100 ml de agua Con 50 gramos de azúcar y 2 láminas de gelatina hidratadas previamente Esto nos ayudará a que la fruta tenga mucho más brillo y se conserve mejor Y este es el resultado final, es una tarta súper bonita, muy fácil de preparar y con un sabor exquisito Espero que os haya gustado la receta, que os animéis a prepararla y que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta